Hoy amigos de Mandal, os hablamos del reboot de Saints Row, una sala que vuelve con el mundo abierto más extravagante que nos vamos a echar a la cara este año y de la que os vamos a hablar de esta entrega en este gameplay comentado. Como muchos ya sabréis y para los que no os lo decimos, el reboot de Saints Row llegará el próximo 23 de agosto a PC, PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4 y Xbox One. Y la premisa argumental de esta entrega no pretende impactar, ya que el objetivo es crear un imperio del crimen, algo que hemos visto en cientos de videojuegos. Su mundo abierto es tan grande como tradicional en su diseño, repleto de iconos que limpiar del mapa. No os ha sorprendido sus actividades secundarias, ni su apartado visual, ni sus tiroteos, ni tampoco las novedades en la conducción. Y esto no importa porque, de nuevo, no es un juego que quiera trascender. Prefiero ir a lo seguro y lograr su objetivo, atraparnos durante horas y horas en santo y leso, saltando de una actividad secundaria a una misión, de ahí explorar el mapa, después tenernos trasteando con el profundísimo sistema de personalización, y quizás causar un poco de caos mientras esperamos a que un colega se suma a la partida con el cooperativo online. Los primeros pasos en Saints Row, como es habitual en la serie y en otras aventuras de acción en mundo abierto con elementos sandbox, es crearnos un avatar. Aquí será quien lidera la banda de los Saints, el jefe o la jefa. Es el editor con más opciones que hemos visto, permitiendo a aquellos más hábiles crear un personaje a su imagen o semejanza, o el personaje que les gustaría ser. No vamos a entrar demasiado en detalles en este aspecto porque ya os hablamos de ello en impresiones previas, y además tenéis disponible la demo Boss Factory para probar el editor. Tras crear a nuestro jefe o elegir alguno de los predeterminados, el título va directo al grano. En las primeras misiones se establece que nos encontramos en la ciudad de Santo Ileso, inspirada en distintas urbes estadounidenses y controlada por tres bandas. Los panteros son moteros duros de pelar obsesionados con las armas grandes. Los idols dicen ser anarquistas, pero realmente solo hacen fiesta, roban y deslumbran con sus neones. Y la corporación militar Marshall tiene sus tentáculos en distintos negocios de la ciudad. A la vez se nos presentan los personajes principales, tanto los líderes de esas facciones como nuestros propios compañeros que de hecho tienen más personalidad de la que esperábamos. El guión, además de estar bien escrito en cuanto a la presentación ágil de los elementos principales de la historia, también lo está en tanto que establece el tono desde los primeros compases. El nuevo Saints Road es un reboot con un tono muy diferente al que marcó en 2011 Saints Road the Third. Eso no quiere decir que ya no sea un juego gracioso, sino que el humor es distinto y con un tono muy ajustado a la realidad de los jóvenes del año 2022. Los protagonistas y nuestro avatar no tienen dinero ni para pagar el alquiler, no dura mucho en los empleos que consiguen y ni siquiera las bandas criminales consiguen cambiar su situación porque la única alternativa viable obviamente es crear su propio imperio del crimen. Hay una breve secuencia que refleja bien el tono humorístico de este reinicio de la saga, un quick time event que hay que repetir en varias ocasiones para intentar levantarse de la cama porque nuestro personaje no está pasando por un buen momento. A lo largo del tiempo que nos han dejado jugar en esta ocasión a este reboot, pudimos completar varias misiones principales desde el principio del juego. Si algo compartía en todas ellas era que ponían sobre la mesa situaciones variadas, interesantes y llenas de explosiones, acompañar un ejército para dar caza a un villano, robar un banco de carretera para intentar pagar el alquiler, participar en una persecución digna de Magmas, furia en la carretera, sembrar el caso en una fiesta... En este sentido se percibe muy dinámico, pero los mandos no tanto, casi todo se resuelve de dos maneras, disparando a todo lo que se mueva con armas de momento no muy alocadas y conduciendo a toda velocidad por el mundo abierto. Salvo algún detalle aquí o allá, el diseño de misiones nos ha parecido anticuado. De hecho, en estas primeras misiones se nos ha hecho complicado acostumbrarnos al sistema de tiroteo porque, primero, no tiene un gameplay especialmente asiste factorio y, segundo, porque el sistema de autoapuntado se percibe anticuado. Es totalmente automático al pulsar el gatillo izquierdo, el zoom y es muy complicado apuntar de manera precisa con la palanca derecha del mando. Tampoco nos parece fino ni el control a pie del personaje ni el de los vehículos, aunque en este último caso varía mucho del coche, moto, helicóptero o cualquier otro aparato que se esté manejando. En las persecuciones a cuatro ruedas, por cierto, los vehículos cuentan con un empuje lateral que hacen estas secciones todavía más divertidas. De hecho, lo que hace que estas secciones de persecución sean divertidas más que la acción es el diseño del mundo abierto, muy vertical, con muchas secciones de cañones, con rampas por las que saltar, con trenes que esquivar... Se nota que es un mundo que está diseñado para que sea divertido transitarlo con los vehículos rodados a pesar de que haya helicópteros, trajes aéreos y más elementos. Además, sorprende su tamaño y la ausencia de tiempos de carga salvo a la hora de cargar una misión, pero más que una pantalla de carga, es una breve transición, al menos en hardware de última generación. Saints Row también introduce un sistema de habilidades y una suerte de árbol de talentos para dar más profundidad al combate. Conforme subimos de nivel, desbloqueamos más habilidades y podemos equipar hasta cuatro de ellas, como poder agarrar a los enemigos y lanzarlos por los aires con una granada metida en el trasero o colocar minas en el suelo. Las habilidades utilizan la energía de varios indicadores que se recargan con el tiempo y las más poderosas usan varios indicadores. También hay talentos pasivos como mejorar nuestra velocidad de movimiento bajo ciertas condiciones. Por el momento, no parece que sea suficiente para hacer que el combate se perciba fresco, al contrario que otra mecánica que nos obliga a pensar bien cuándo hay que ser agresivos. La manera de restaurar vida dentro del combate es ejecutar cuerpo a cuerpo los enemigos que están bajos de vida. Hablando de santo ileso, estamos ante un mundo por el que podemos viajar sin limitaciones, pero las distancias a veces son tan amplias que será mejor tirar de viaje rápido. Para desbloquear el viaje rápido a un punto concreto, habrá que fotografiar con el móvil el elemento del escenario solicitado para poder usarlo siempre que queramos. El smartphone también sirve para cambiar de ropa, el diseño en nuestro avatar o directamente entre algunos de los jefes guardados en cualquier momento, y para llamar a nuestros compañeros para que nos echen una mano en las misiones, entre otras cosas, pero sobre todo lo utilizaremos para abrir el mapa y marcar en el GPS alguna de las múltiples actividades secundarias. No nos dio tiempo a hacer todas las actividades que ya había en el mapa, habiendo jugado tan solo 4 horas, pero las que hicimos eran variadas. Una de ellas nos ponía los mandos de un helicóptero con un imán para robar un vehículo sin que sufriera demasiados daños. Otra nos planteaba retos de llevar un paquete de un punto A a un punto B en un tiempo muy limitado, por lo que había que aprovechar el diseño vertical de santo ileso. También hay un negocio de robar coches, una actividad un tanto aburrida, recoger paquetes de cocaína por todo el escenario, y espectaculares misiones de persecución en las que no conducíamos, sino que nos encargamos de los enemigos que persiguen el vehículo, pudiendo subirnos a la vaca para apuntar y disparar con más libertad, pero teniendo que volver dentro para curarnos. Aunque para motivar la acción, han hecho que el vehículo solo se sane al derrotar otros vehículos, lo que nos parece una idea genial. Todo esto y también las misiones de la historia se puede jugar en el modo cooperativo para dos jugadores sin interrupciones de ningún tipo. Hablando de interrupciones, creemos que el título aún tiene bastantes errores que solucionar con la inteligencia artificial y requiere algo de optimización, aunque por suerte tiene más de un mes para ello y probablemente la versión que hemos jugado no sea de anteayer. En dicha versión existen los siguientes modos gráficos, por cierto, modo 4K, modo calidad ultra en 1080p, modo velocidad de imagen máxima en 1080p, calidad alta en 1440p y velocidad de imagen alta en 1440p. El predeterminado es el primero, la resolución 4K a lo que parecen ser 30 fotogramas por segundo. Sin embargo, tal y como lo estáis pudiendo ver en este gameplay, el frame rate no es del todo estable, algo que evidentemente afecta la fluidez de la conducción y del combate. También hay que tener en cuenta que el título tiene textos bien traducidos al español, pero el doblaje solo está en inglés, por lo que se crean las situaciones habituales de un juego de este género donde estaremos continuamente cambiando la vista de la acción a los subtítulos. Tras jugarlo 4 horas, la sensación que nos da este nuevo Saints Row es que en muchos de sus apartados se percibe un tanto viejo, en el diseño jugable de sus misiones, en la estructura del mundo abierto, y aun así el buen tono que tiene una historia sin muchas pretensiones, la variedad de las actividades, la diversidad de las situaciones planteadas y la acción alocada que constantemente pone en pantalla hicieron que el tiempo del juego se nos pasara en un suspiro. El 23 de agosto comprobaremos primero si se han solucionado las pequeñas asperezas técnicas y quizá si Saints Row esconde más de lo que parece bajo su super sitio de juego que no quiere establecer nuevos estándares en el medio, sino simplemente entretener. Esto es todo por ahora amigos de Vandal, chao chao.